Bien, este programa que estamos empezando en realidad podría ser el único tema que tratemos y nos quedamos cortos, porque efectivamente yo que conocí, no los libros, pero sí muchas conferencias de los amigos de Gustavo Bueno y el propio Gustavo Bueno sobre el tema este, la televisión basura, da para comprender al mismo tiempo que si actualizáramos lo que él pensaba sobre la televisión podía también extenderse a las redes sociales. Las redes sociales son basura y los fanáticos de las redes sociales consumen basura y producen basura, de manera que no nos extrañe la cantidad de disparates que circulan en la opinión, en la llamada opinión pública. Les voy a poner algunos ejemplos de la otra etapa, de la época de la televisión. Antes de conocer la opinión de Gustavo Bueno, que yo respeto sobremanera, yo pensaba lo mismo que piensa mucha gente de que la televisión no solo es inservible, sino que se puede corregir y proponer otra televisión y hacer... Yo no estoy diciendo que no sea posible mejorar la televisión y mejorarla incluso radicalmente. Lo que no vamos a evitar es que, de alguna manera, lo que ya decía López de Vega, entiende que la necedad colectiva reclamará por medios necios. Y recordaba siempre que yo buscaba de una manera bastante implacable a un personaje de la televisión que no sé si está viva todavía, se llamaba Laura de América. Laura de América llevaba a la pantalla unos personajes, pero realmente muy oscuros de, qué sé yo, tipos de relaciones sexuales depravadas con su madre, con su hermana, padres sencillamente bestias. Y siempre era una opinión de gente depravada. Y bien, yo, si no hubiera entendido lo que quería decir Gustavo Bueno, no hubiera entendido una parte sustancial, no solo de Perú, sino de toda América hispánica que se hizo hincha de la señora Laura de América. Como una que también hay en Miami, que también tiene programas parecidos. No a ese nivel, pero sí bastante rocambolesco, por decir lo mínimo. Brotesco, brotesco. ¿Y qué es lo que está detrás de esta afirmación? Bueno, que el pueblo manifiesta por la vida y la televisión y ese y esos programas lo interpretan, la verdadera basura cultural que cunde en la población media y baja. Este, yo no estoy planteando algo elitista, no estoy proponiendo una verdadera televisión culta para la gente que mejoraría. No, yo lo que estoy es constatando, el punto de vista actualista, materialista, que la televisión refleja la sociedad que vivía y que efectivamente cuando hay programas como eso que exhibía Venevisión, por ejemplo, por poner el ejemplo del más grotesco de los canales de televisión venezolana. Este, bien, yo entendí entonces que programas como aquel concurso del sábado sensacional del Superman venezolano, que el señor Amador Bendayán llevó al a la pantalla, creo que era Amador Bendayán, que, y bien, allí desfilaron ocho o diez pobres diablos, entiendes, de vestidos de Superman, con capas y todo, que desfilaban y lucían cierta musculatura, etcétera, y había una cosa que era común a todos, una especie de robacorazón que se ponían aquí en la frente, propio del robacorazón de Superman. El Superman venezolano, como el Mister Venezuela, como esas cosas depravadas desde el punto de vista cultural, eran la comidilla de la cotidianidad televisiva venezolana. Todavía deben estar en lo mismo, cosas parecidas. ¡Ey! Los concursos de mi Venezuela, bien, son parte de ese show de, ¿cómo se llama?, de venta de carne humana a la publicidad que le dan, pues, además que tiene un gran público, en la clase media, en las clases populares, la idolatría de aquellas mises sigue siendo vigente para muchas, para muchos televidentes venezolanos y lamentaron que muchas, entonces son guiados por personajes oscuros, como el que armó esos concursos, que por ahí anda todavía haciendo ridiculeces en televisión. Bueno, es que no veas, yo me he propuesto, no me teme con mucha gente para que, no es para evitar que se metan conmigo, sino que la verdad que me interesa el fenómeno objetivo, no la clase personal. Pero en definitiva, la televisión basura, mi amigo, es un reflejo fiel de lo que son. Pueden exagerar, es cierto, pueden descubrir aristas desagradables de nuestra propia cultura venida a menos, o cada vez más venida a menos. Pero eso es lo que hay, como dice el lenguaje popular, eso es lo que hay. De manera que la televisión basura no es para darle vivas o mueras, es para constatar que es parte de nuestro sistema de vida, de nuestros valores, de nuestra cultura y de los códigos verbales con los que las sociedades van evolucionando. Y ahora, por eso te decía que ahora las redes sociales reflejan también eso. Las porquerías que tú ves en, por ejemplo, en TikTok, la aplicación china esa que le ganó con creces a las otras aplicaciones del Zuckerman, este del Facebook y el Twitter y cómo se llama, y el propio Instagram. Son todas aplicaciones donde hay, hey, también lo mejor de los humanos. Este, ahí hay gente que ha logrado agarrarle la vuelta a esos programas, a esas aplicaciones y logra transmitir al punto que yo estoy pensando seriamente, si no debo también no abandonarte, pero sí, a lo mejor un día esto te aparezco por ahí por alguna otra aplicación. YouTube, YouTube cabe todo, cabe lo peor y lo mejor de la cultura humana. Este, y es un hecho que acceder a eso, es acceder a miles y miles. Solo que ya está corrompido también por la, por la materialización del mensaje, porque si tienes mucho dinero, llegas a mucha gente. A veces sin necesidad de mucho dinero, es tal tu condición especial de, de, no sé, de músculo, de, de cuerpo femenino, las que las tengan, de belleza física, etcétera, que a veces la pegan y entonces logran una promoción importante. Pero estas aplicaciones me permiten, por ejemplo, a mí ver, por ejemplo, de Vox de España o de Milley o, digamos, críticos furibundos de la, de la, de la política de muerte de todos los abortistas y de toda la política de la izquierda y de los, y de los, ¿cómo se llama esto? De los progres que te dan material para que tú puedas, efectivamente, estar más o menos al día. Y son un instrumento de propaganda, de propaganda política, de presencia política que puede eventualmente ser usado para buenas causas y el grueso de esos medios es usado para las peores causas en la cultura mundial. Dígame.